Y empiezan, si en una protesta estudiantil aquí empiezan con Trotsky, con que el valor y la plusvalía, aquí también te los bajan a regiflas y están protestando todos, si nomás es entre ellos, los mismos que promulgan eso, pues van a ser veinte chavos. No, no, sí, no, bueno, sí. Eso no ha cambiado, creo yo, aquí en... No, no, eso es al contrario, eso es mucho más pronunciado ahorita, ¿verdad, güey? Además, aquí nomás empiezas a decirles, este... Neoliberalismo y ya. Sí, sí, cualquier palabra ya que no entiendan, que salga afuera de la fierro pariente y la abandona y ya no te hacen caso. Por eso, ¿cómo quiere usted tener políticos acá bien versados, por si no mames? Bueno, entonces el chiste es que ya empieza eso, pero en realidad esos vatos... Y te digo, yo me imagino que sí, pues yo estoy seguro de que la Unión Soviética y Cuba dijeron de aquí somos, y nos agarramos y nos apoderamos de este movimiento, pero según esta gente, pues no, ¿verdad? Eso no sucedió, pues simplemente no era factible, güey, porque pues el estudiante común, para empezar, o sea, aquí ya estás hablando de matrículas grandes, güey, aquí era cuando empezaba el tema de que todo el mundo tiene que ir a la universidad, güey. Entonces no era pura raza politizada, la raza del politécnico, como lo platican ellos, pues, pues era raza que eran güeyes que estaban estudiando ingenierías y la chinga que venían de orígenes campesinos, obreros, y no estaban politizados, y ellos querían soluciones concretas a problemas concretos, ¿no? El transporte, salarios dignos, jornadas laborales, derechos que se respetaran. Ellos querían eso, güey, ellos no querían escuchar de la teórica materialista dialéctica y la chinga. No, pues nomás tú, Felipe. No, soy el único que quiere escuchar eso. Entonces, bueno, ya, el… Empieza ya a surgir estos grupos dentro del movimiento, pero pues no prosperan mucho. El 3 de agosto, bueno, el 4 de agosto, perdón, es cuando sale el primer documento, ahora sí ya en forma del… de lo que le da respaldo al movimiento, ¿no? Ahora sí la primera versión, digamos, del mentado pliego petitorio. Y empiezan ya ahora sí a organizarse más como para salir de la universidad y empezar a repartir, pues, volantes, ¿no? Y decir, miren, esto es lo que nosotros estamos pidiendo ahorita. O sea, ya empiezan a darle forma a más exigencias, más abiertas, y a empezar a incluir a más sectores de la población en sus exigencias. Y terminan generando el pliego petitorio, que bueno, ahora sí ya incluye los puntos de… Aparte de los que había dicho, quitamos los primeros dos que hablan de la disolución de las organizaciones progubernamentales, pues, digamos, y de la expulsión de sus alumnos, pero incluyen la libertad a presos políticos, la derogación de los artículos, la derogación del cuerpo de granaderos, la destitución de los jefes policíacos… ¿Y qué más? ¿Cuántos llevo? No, te los conté, Maigo. Cuatro, bueno, incluye esos dos puntos más, ¿no? O por lo menos ya incluye la libertad de los presos políticos. Y ya, digo, a partir de agosto… Eran cumplibles, ¿no, güey? No eran así como que la gran mamadota. Era una cosa… O sea, era nomás no verse débil y no ceder. Hasta de sentido común, güey. En realidad complicada no estaba. Ahora, otra vez, si lo ves así detrás para adelante, y creo que el mismo Luis González de Alba lo comenta, que, pues, a lo mejor pudieron haber metido estos puntos ahí también, mamones, para que el otro se los quitara y luego ya, ¿verdad? Pero… Pues, ¿no fue parte de eso a lo mejor algunos de esos puntos? Fueron intransigentes en dos cosas. En que querían que se cumplieran los seis puntos a huevo y que querían que hubiera un diálogo público. Pero… Y esta parte ya no me hace clic porque… Bueno, ¿quieren un diálogo público, güey? Pero ¿un diálogo para qué? Si de todas maneras los seis puntos de los seis, los seis son irrenunciables. Es que iban a dialogar. ¿Por qué, güey? Es la pregunta, ¿no? Y es este… Sí escuché que se los ofrecieron, que les dijeron, Simón, vamos a negociar, pero sin periodistas. Y que estos güeyes dijeron, no, sin periodistas no negociamos ni ver. Se los ofrecen. Bueno, es lo que te iba a decir. De ahí para adelante, pues, ya sigo. Son cosas a lo mejor trascendentes, pero ya son puros de que se forma el comité de brigadistas de no sé qué y se forma la asamblea de no sé qué chingados y esto y lo otro. Pero hay eventos importantes, ¿no? Como la… o digamos trascendentes o también icónicos como lamentada marcha del silencio que sucede en uno de esos días porque, obviamente, pues, la prensa, los medios oficiales, todo el mundo, pues, digo, estuve, le echaron a andar toda la maquinaria, ¿no? Comunistas, este… Homosexuales y la chingada, ¿no? Y, pues, era… Era una fama también medio bien ganada porque, pues, obviamente, en las marchas, en los eventos, en todos lados, pues, había desmadre, pues, eran chavos. Y, entonces, convocan a la lamentada marcha del silencio, ¿no? Dicen, vamos nomás a marchar, pero en total silencio para que vean que no vamos a hacer… Que nomás escuchen los pasos. Ajá. Y supuestamente eso pasó. Pero, bueno, no pasa nada trascendente en términos así como para platicarlo aquí, ¿no? ¿Te quedan 15 minutos, Felipe? Seguramente… Pues, sí, pero, ¿qué voy a decir? Se formó la comisión… Este… De no sé qué, no sé qué. En términos así como para platicarlo, hasta el 27 de agosto… Bueno, hasta el 26 de agosto. 26 de agosto es cuando pasa eso que dices. Echeverría dice, ok, vamos a negociar, pero acá abajo en la mesa y estos vatos… Los líderes, güey, pues dicen… Pues, no, ¿verdad? O sea, nosotros queremos tener un diálogo abierto, porque una de las cosas de las que los acusaban… O de manera… hasta de manera preventiva, si se puede decir acusar, o les decían siempre… A final de cuentas ustedes van a terminar en el PRI. No, o sea, los puchis líderes van a terminar en el PRI y en muchos casos sucedió. ¿Cómo quieren? No sé, güey, pero por ejemplo ahí está una que le decían a Nacha, ¿no? Terminó trabajando en el gobierno. Muchos terminan trabajando en el gobierno, güey. Claro, muchos también para corrientes de izquierda y después… De los nacionales revolucionarios. ¿Tú tienes conciencia de alguna pinche negociación que se haya dado en abierto, güey? Y que haya salido? Porque yo me puse a pensar y yo no consigo algo así, güey. ¿Una negociación así enfrente de toda la gente? Pues, ¿qué es eso, güey? Pues, es que podría ser, güey. ¿Cómo negocias algo enfrente de toda la gente? ¿Cómo van a decir, sí, yo cedo esto, sí, yo cedo esto, otro? Pues… Y luego la gente… ¡Oh, oh, oh, oh! Como si… ¡Uuuh! O sea, mames, güey. Esas cosas, o sea, el… No concibo yo algo así. Por eso te pregunto si tú tienes conciencia, memoria de algún diálogo. O sea, diálogos, pues, hay foros así donde se posicionan y ni dicen nada. O sea, donde leen tres, cuatro cuartillas y de valores marxistas y… O sea, o valores nada más. Bueno, bueno, las negociaciones de ETA con el gobierno español, por ejemplo, güey, pues, esas se iban… Bueno, no entraban los periodistas, güey, pero saliendo. ¿Qué dijo? ¿Y qué te dijo? Y la chica. Ah, bueno, pero no estás diciendo este… O sea, no están transmitidas en viva, en vivo. O sea, el… Es que… Ahí ya cada quien dice lo que le conviene y ya saben qué callar. O sea, ya saben por dónde no irse. Pero cómo vas a tener la plática importante donde vas a decir qué cedes y qué no cedes en frente de gente no… Que no forma parte de esa negociación. O sea, yo no me lo imagino. Yo lo que no entiendo, güey, es qué iban a negociar si los seis puntos eran irrenunciables. Ándale, ¿hasta eso? O podían decir, bueno, vamos a que, por lo que dijiste ahorita, le agregamos más puntos para que nos veamos que sí negociamos y cumplimos con los que… Sí, pero no lo hicieron. Bueno, o sea, ellos iban a negociar seis puntos o esa es la versión que yo he escuchado de varios lugares, ¿no? Pero bueno, ahora sí avanza porque ya creo que empiecen lo de los muertos y eso. La matazón. Sí. No, pues ya había muertos. Oye, no, no te digas, pero la marcha del silencio fue en septiembre, ahora que ya lo estoy viendo más mejor. Bueno, el chiste es que, pues, hasta el 26 de agosto pasa eso y dice, no, ni mergas. Pero de todas maneras, vamos a ver qué pedo si se hace la negociación. Pero sí o sí, el 27 hay un mítin en el Zócalo. Y el 27 vamos a ir a pedirle ahí al presidente que salga… ¿27 de agosto, de septiembre? O de agosto todavía. De agosto, ahí estamos en agosto. La serie de ambos se le empieza más o menos en el 10 de agosto, estaban a dos meses de las Olimpiadas. Este, el 27 de agosto, hay un mítin en el Zócalo, y ahí le cantaban, sal al balcón o sicón, jo, 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 chichi, min, diez oradas, chin, chin, chin. Ahí salieron todas las canciones, le rayaron su madre. Y un vato, güey, el… hay un vato también importante de los líderes del movimiento en ese entonces, que después, ahora se maneja que el güey era agente de gobernación, y no se cree, un tal Sócrates Campos Lemus. Muy famoso, ¿no? Ese es de los que yo tengo más presente. Que agarra el micrófono y que dice, aquí nos vamos a quedar hasta que salga este señor, aquí nos vamos a quedar hasta el 1 de septiembre, que salga y que nos dé la cara. Desde que diga su informe. Supuestamente dicen otros miembros del Consejo Nacional de Huelga que pues nadie había acordado a eso, pues lo veían así como imposible, güey. Y pues, pero pues obviamente ya lo dice así en adelante la raza, y pues la raza ya emprendida, así, mon, aquí nos quedamos a la chingada. Y ahí se quedan algunos, no todo el mundo, pero ahí se quedan un chingo de gente. Se quedan, y al día siguiente, pues, bueno, en la madrugada, bueno, sí, al día siguiente, se abren las puertas del Palacio Nacional. Pero en vez de salir el presidente, salen los pinches tanques, la infantería, ya putazo, lo sacaron de ahí. Pues los, ahí los putean, los madrenan y se los llevan. Otra de las cosas que hace este vato, güey, es que arrea la bandera nacional y sube una bandera rojinegra, yo me imagino que le iba al Atlas. La bandera rojinegra es... Ya para entonces el Atlas ya tenía nueve años sin ser campeón. Ay, él no pudo, ya no podía ser popular. No, la bandera rojinegra es la de la huelga, ¿no? Sí, sube una bandera rojinegra. Pero de triángulos, es triangulada. No, no, es una bandera... O sea, puede ser cuadriculada. No, no. O franjas. Así como la de Polonia, bueno, es que la media blanco, negro. Ay, yo la tenía concebida como triangular. No, es una bandera rojinegra. Pero hay un tema que también manejan los güeyes del movimiento que después hablan. Cuando lo sacan a la chingada a todo el mundo del Zócalo, güey, al día siguiente amanece, güey, una pinche banderota del tamaño de la bandera de México, pero rojinegra, güey. Y nueva, güey, casi chingonota. Claro. Porque se la puso el gobierno. Ah, también, güey, se subieron y tocaron las campanas de Catedral. Los estudiantes. Entonces, güey, el presidente agarra y... Bueno, ya después de que lo sacó chingazos, agarra y dice, no, esto es un agravio a la nación, güey, a los símbolos y a la pinche religión también. ¿Cómo van a tocar las campanas de la Catedral? Y saca a los burócratas del Departamento del Distrito Federal a hacer un acto de desagravio a la bandera. Pero ya los pone, los lleva y la chinga, sí, los vatos arrean la bandera esa rojinegra, suben, izan la bandera nacional, pero empiezan a gritar consignas en contra de eso, ¿verdad? Y a decir, a ser como borregos, a ser bebe y a ser cantar, no vamos, nos llevan, no vamos, nos llevan. Y total que termina teniendo que disolver esa misma, esa manifestación que él organizó, la termina también disolviendo a chingazos, porque se le voltearon ahí la raza. Este, eso bueno, ya para allá, estamos en el 28 de agosto, güey. Vas a tener que aventar en chinga todo. Un mes en 12 minutos, maigo. Todo septiembre, güey. Sí. Bueno, en septiembre. Ahorita le seguimos allá afuera, nos vamos a un salón. En septiembre, pues, igual pasan puros actos así, digo, después de esto no hay nada, ahora sí hasta la marcha del silencio, que sea un acto que se reconozca así como público y que esté chingón para platicarlo, ¿no? Pero en el día, bueno, excepto, claro, que el día del informe sale la frase, hemos sido tolerantes, hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Ahí ya dijo, ya estuvo, ya estuvo, chavos. Se están pasando de lanzas. Defenderé los principios más caros de la Constitución y la chinga. Este, ya lanza, pues, la primera amenaza. Y, pues, pasa todo septiembre con varias movilizaciones, eso sí, muchas movilizaciones. Pues, actos en el Congreso, ¿no? Que, pues, ya sabes, era, pues, ¿qué le iban a decir? Si era el jefe de todos ahí. Pero afuera no hubo desmadre. O sea, dentro del Congreso yo esperaría paz, pero afuera, ¿quién sabe? No, incluso hubo un par de...